¿Qué es la historia del gorro frigio? En la región de Frigia, en la zona de Asia Menor, lo que para nosotros sería la actual Turquía. Sabemos que en el periodo helenístico, en el arte griego, se solía poner como una representación muy característica de la gente de la zona oriental. Se encuentra también como atributo del dios Mitra y posiblemente esto nos lleve a situarnos geográficamente en la región de Irán. Lo que sí tenemos un poco más de información es que para la época de los romanos, este gorro frigio que recibía el nombre de Pileus, era una característica, una parte de la vestimenta que utilizaban los esclavos libertos, es decir, aquellos que ya habían logrado obtener su libertad por distintas circunstancias. Se hace referencia que también en algún momento los asesinos de Julio César lo llegaron a utilizar cuando consideraban que él ya había excedido los niveles que le debían de haber correspondido como líder de Roma. Y por esa misma razón, como ellos se ven como libertadores, no es extraño que nos encontremos que ya cuando se hace referencia, particularmente a dos eventos del siglo XVIII, es una interpretación muy a posteriori. Tanto en la independencia de los Estados Unidos como en la Revolución Francesa, se utiliza justamente como un símbolo de la libertad. Desgraciadamente, a veces aparecen algunas contradicciones. Si de repente nosotros ponemos un poquito de atención, podríamos encontrar imágenes del gorro frigio, referidas también, por ejemplo, en la Catedral de San Apolinar del siglo VI, esto es en Rávena, donde están estos maravillosos mosaicos, en donde allí se tiene la representación gráfica de los que nosotros identificamos como los Reyes Magos, inclusive con sus nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero los vemos ataviados no con coronas como lo esperaríamos, sino los vemos ataviados con gorros frigios. ¿Qué sentido tendría en estos lineamientos? Aquí sí ya tendríamos que entrar con altos especialistas de la iconografía cristiana de aquellas épocas románicas para que nos pudieran explicar por qué ya tratar de entenderlo en el sentido de la libertad como nosotros lo identificamos no nos quedaría tan claramente remarcado. Es muy claro, esto sí, ya para el siglo XIX, que este gorro se le considera como un símbolo, no me gusta usar la palabra, entrecomillado, símbolo universal de la libertad y del republicanismo como tal. Por supuesto, esto lo vemos muy marcado con la famosa figura de la Marianne francesa, que viene siendo uno de los primeros intentos, sí, de plasmar la imagen de una madre patria que ya está interesada en el cuidado de sus hijos y defender propiamente su libertad. A esta Marianne ya la vemos con este gorrito. Lo vemos también como esta mujer de la famosa pintura de la Croix, de la libertad griante, guiando al pueblo, que es ya del año de 1830. Sobre todo en los siglos XIX y XX lo encontramos representado en los escudos o en algunas otras representaciones gráficas de diversas repúblicas. No es extraño que lo lleguemos a encontrar en algunos escudos, en banderas de las primeras de algunos países que llegaron a existir y luego desaparecieron o se tuvieron que reformar o se reformaron sus propias banderas a lo largo del siglo XIX y todo este proceso de independencia. Entonces no es extraño que en El Salvador, en Argentina, en Haití, en Cuba, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en algunas representaciones gráficas de, por ejemplo, billetes mexicanos, por supuesto, en el caso de los Estados Unidos de América, se haga referencia justamente a la utilización de este gorro frigio. Y no es extraño, por supuesto, que es el tema, porque nosotros nos hemos enfocado cuando estamos hablando del proceso de la Revolución Francesa, que se utilice este símbolo, este gorro, como un símbolo de la libertad. Aunque si ustedes pusieron atención a la representación de la ejecución de Danton, pues es muy notorio como parte de los hombres que vienen vigilando a las personas que van a ser ejecutadas, pues justamente lo que vienen utilizando es un gorro frigio. Entonces hay que entender que en la lucha de la libertad se cometieron también una serie de atrocidades, se cometieron también una serie de abusos y que es justo parte de lo que nosotros debemos de tratar de entender, de razonar y de evitar en el sentido de que en nombre de la libertad se debe de hacer todo lo que sea necesario. Un ejemplo muy gráfico y muy claro lo tenemos con los excesos cometidos en la Revolución Francesa y que a veces nos ha llevado también esta dichosa idea de libertad a pasar sobre las libertades y no se pasa. Hablar de una libertad implica la construcción de una serie sucesiva de libertades en donde todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, todos tenemos derecho a esta construcción que nos permitiría convivir como seres humanos y como hombres, pero que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.